La juez Rosario Peralta, titular del juzgado tercero distrito penal de juicio, declaró culpable por los delitos de asesinato y robo agravado en perjuicio de Claudia Pérez Mendoza a Marcia Ramírez Obando, ex suegra de la fallecida. Y por el delito de encubrimiento encontró culpable a Sergio Pérez Alvarado, quien quemó las pertenencias de la auxilia en un pradio ubicado por el del Central el pasado 7 de abril. Voy a dictar un fallo de culpabilidad para Marcia y Johanna Ramírez Obando, voy a calificar los hechos para ella como un asesinato y un robo agravado, porque si está establecido tanto el asesinato, la forma atroz que le quitan la vida, como el robo, porque ya dije, fue a la persona Emir quienes van a vender el teléfono en 650 Córdoba, que la policía lo recuperó y vino el testigo aquí. Voy a dictar un fallo de culpabilidad para el señor Sergio Justo Pérez Alvarado por el delito, que es un delito autónomo, de encubrimiento en perjuicio de Claudia Lister Pérez Mendoza. Si yo hubiera sabido que hay algo de eso que de Marcia, yo no lo quemo, que eso es lo que me dijo, toma y échalo ahí al juego, yo lo voy a reír y le tiro al juego a él, sin saber que iba a eso. Y pues, como ya dicen que yo soy sabedor, bueno, si hubiera sabido, no hubiera aceptado agarrar el sistema. Tras el veredicto de culpabilidad, el Ministerio Público solicitó la pena máxima por el delito de asesinato y de robo agravado, que suma los 37 años de prisión, y para Sergio Pérez, 4 años por encubrimiento. Por estas circunstancias, el Ministerio Público, en relación al delito de asesinato, pide 30 años de prisión. En este sentido, esta representación fiscal pide 7 años de pena en contra de la acusada Marcia por este delito de robo agravado. Bueno, eso es lo que le pido a Dios que le condenen, a Dios que le echen más de 30 años. Tan siquiera 30 años y medio para que cumpla los 30 años, porque si no, si le echan 30, le deducen la pena. Entonces, yo quiero que le echen 30, que las cumpla todos en la cárcel. El abogado defensor de Sergio Pérez, el doctor Alonso Cano, solicitó la pena mínima de 6 meses de prisión para su representado. Segundo, que se le conceda al momento de imponerle esa pena de 6 meses de cárcel, que se le dé el beneficio de suspensión de condena. ¿Por qué? Porque el artículo 87 y el artículo 88 del Código Penal establecen que lo puedo pedir y así lo estoy formulando. ¿Por qué? Porque solo establece 3 requisitos para pedirlo. Como son que la pena no exceda de los 5 años de prisión, en este caso, aún poniendo el máximo, nunca excede de los 5 años. Un segundo punto, que sobre él no haya antecedente o condena anterior sobre hechos similares. Aportaré la prueba pertinente, en el tiempo que la ley establece, y usted verá que no tiene condena alguna a mi defendido. La jueza de los próximos días dictará las penas correspondientes para ambos acusados. Hay que destacar que Marcia Ramírez jamás mostró un rostro de arrepentimiento o de tristeza, sino el de frialdad. La joven Claudia Pérez Mendoza murió tras recibir 44 puñaladas. Además, heridas provocadas por un vidrio de botella y de un trauma craneal, al ser golpeada con una piedra en su cabeza. Con imágenes de Runa Reyes en Acción 10, Jairo Castro.